Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Voy a tomar el viento a mi favor Y a navegar hacia un viaje mejor Que contendrá la infinidad del sol Con la certeza de un trato mejor Fiel a tus valores de decir Caminar por esa senda y resistir Para que tú conquistes ese buen de mí Que lo tengan todo lo que tiene a ti Que los veces dos no pueden ver Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho Y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto Cuando grande quiero ser un niño Reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con veces que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves estamos tú